Se veció un poquito, yo la conozco mucho, esta chica cuando no calientan bien, pero se cae. Problemas, problemas, sí. Problemas con Leila Chihuahua, alguna de las generaciones. Con Verónica Gómez. Problemas, sí, exactamente. Luego que terminó el partido, Verónica Gómez se fue a buscar a Leila Chihuahua. Exactamente. Se recambieron unas palabras. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tratar de retomar el diálogo con Carlos. Carlos, hay una... En algún momento cedimos posiciones frente a Argentina, frente a Venezuela. Perú llegó al cuarto lugar en Sudamérica. Y estas chicas han recuperado el puesto, han vuelto a poner el Perú. Por lo menos ya estamos segundos detrás de Brasil. Entonces, siempre esa rivalidad, las chicas venezolanas tampoco quieren perder con Perú. Y eso se produce, bueno, campeonato tras campeonato. Y el día de hoy siempre en la red, pues bueno, ustedes conocen a Leila. Una jugadora tiene temperamento y definitivamente Leila lo tiene. Bueno, ahora, el hecho de que tú habías terminado con dos juveniles en la cancha para definir el partido, tiene que valerles más. Bueno, claro, porque nosotros estamos tratando de hacer algo para después. No solamente lo de hoy día. Y si yo veo que ya el otro equipo está destruido, que ya el otro equipo no tiene reacción como para podernos atacar. Ya con el saque mismo nomás le cambiamos toda la estructura al partido. Entonces, yo tengo que aprovechar de darle a mis jugadoras jóvenes la oportunidad de que entren a la cancha. Recordemos que de esas dos chicas, una va a estar en el sudamericano menor, otra va a estar en el sudamericano juvenil. Y definitivamente esto les va a ayudar, ¿no? Esto va a servir mucho para ellas. Para lo de mañana frente a México, ¿esperas un partido mucho más exigente que ha tenido contra Costa Rica, contra Venezuela? Sí, yo pienso que México ya ha descansado, porque el día de hoy todavía está un poco fatigado del viaje que ha tenido muy duro. Yo pienso que para el día de mañana México va a dar una lucha mayor. Y bueno, pues esperemos que el público venga y nos apoya. Así como hoy día que las chicas, después de tantos años, Perú vuelve a jugar de local, una selección de mayores vuelve a jugar de local. Y las chicas sienten ese cariño, sienten ese respaldo. Entonces es importante, es importante para ellas sobre todo. Y definitivamente pues que la afición se dé cuenta que tenemos un grupo de jóvenes que están dispuestas a seguir luchando por devolverle al Perú lo que antes tuvo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias y cumplí con mis hijos. Entonces, muchas gracias. Alberto, Daniel, en este momento me encuentro con la capitana de la selección peruana de huelgo femenino, Leila Chihuahua. Leila, ¿ganaron con todo? ¿Ganaron con todas las de la ley? Sí, eso era un partido que en el primer cese nos tornó difícil. Por lo mismo que, bueno, el de ayer tampoco empezó bien. Pero al final pues sabemos lo que somos, sabemos lo que sabemos hacer. Y ya está, el resultado es claro y la realidad es esta. Ganamos 3-0 otra vez a Venezuela. ¿Qué pasó ahora al final del partido con la jugadora venezolana Verónica Gómez? No sé, esa chica creo que tiene problemas en su cabeza. La impotencia de no podernos ganar nunca se cree una superestrella. Ni a nivel de clubes tampoco nunca me ha podido ganar. Y yo creo que lleva algo ahí dentro. Pero yo no sé, la verdad, porque yo donde estoy, estoy bien. Donde caigo, caigo bien parada. Pero es una jugadora que ha tenido muchos problemas en los clubes que ha estado. Y en más de dos ha salido por problemas de indisciplina. Ya ves lo que hace, ¿no? ¿Te insultó? No, me dice que qué tengo contra ella. Y yo, nada, pero esta es mi casa y aquí se me respeta. Y yo, pues, por esto le parto la cara a cualquiera. No tengo ningún problema. Cuéntanos, cuéntanos, México, ¿has tenido oportunidad de ver a ese equipo? ¿Las conoces, conoces a esas jugadoras? ¿Conoces su juego? Sí, he jugado con dos de ellas en España, en mis clubes. Es un equipo que cada vez va a más. Y mañana va a ser un partido muy bonito, creo. Son jugadoras más altas, son jugadoras que tienen un buen bloqueo y un buen nivel, no por algo están donde están, ¿no? ¿Qué te pareció la incursión de las juveniles en este partido contra Venezuela? Bueno, hasta ahora está siendo positivo. Ellas tienen muchas ganas de jugar. Y creo que nosotros estamos muy contentas de que a las que nos quedan pocos años ya en la selección, pues, viene una responsabilidad ya menor, ¿no?, para ellas. Y han jugado y han participado. Y lo único que tienen que hacer es soltarse y hacerlo como hasta ahora, que lo están haciendo muy bien. Muchas gracias, Lalia. Felicitaciones. Fueron las palabras de la capitana, como pudimos escuchar muy recta ella y muy decidida con el tema de la pelea con Verónica Gómez. Fernando, bien, sí. Estoy con la chica que le puso, digamos, alegría a la última parte del partido, hablo de Carla Rueda, que festejó cada uno de sus puntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que muy emocionada por todo lo que viste en la cancha y por la forma como terminó el partido en favor de Perú. Bueno, tratamos buenas noches. Bueno, sí, estoy muy contenta de que Carlos Aparicio me haya dado la oportunidad de debutar hoy día y con mayores y lo mejor de todo, ¿no? Que lo haya hecho bien y con ánimo y todo. Al principio estaba un poco nerviosa, pero gracias a Dios, al apoyo de todas mis compañeras, me fue muy bien. ¿Siempre eres así? ¿Siempre festejas tus puntos de esa forma? Sí, siempre he sido muy alegre. Me encanta eso de festejar y gritar con todo, porque es algo que uno siente adentro cuando haces un punto o haces un bloqueo o un ataque, ¿no? Es algo muy bueno, aparte que uno mismo se siente bien y aparte la emoción de todos que se están apoyando, ¿no? Ahora ver todo este escenario, toda esta gente, evidentemente, siempre representa más emoción para una voleibolista.